El trabajo y me pongo a escribir María de Buenos Aires con Olesio Ferrer. Lo escribimos en el término de tres meses, cuatro meses, más no tardamos. Trabajamos día y noche con un entusiasmo loco y se estrena María de Buenos Aires con un conjunto así de, creo que de once músicos. Tocamos en el Teatro El Palete de Buenos Aires y es una operita. La estrenamos, estuvimos cuatro meses o cinco meses, no recuerdo, construimos en el mes de mayo del 68 con Héctor de Rosa, Samerita Baltar y Horacio Ferrer mismo recitando la parte letra. Estamos ahora grabando. Tuvo un éxito minoritario siempre, menor. La gente no se olvida nunca de María de Buenos Aires porque se grabó y quedó. Quedó eso. La prueba de lo que habíamos hecho. Perdimos todo porque yo tenía un automóvil en esa época, lo tuve que vender. Y Horacio y yo, Horacio Ferrer y yo perdimos toda la plata porque fuimos los productores. Nos quedamos, si lo viste a acordar, perfectamente bien. No teníamos plata, tuvimos que grabar con vos y otra gente la parte de los coros. Claro, y Danielito también, que estaba en la parte de los coros, que hablaba con Miguelito Selinker y otra gente recitando. Y yo hablando. No teníamos plata, teníamos diapositivos, lo tuvimos que sacar. Al final, María de Buenos Aires pasó a ser un espectáculo simplemente sin movimiento, con orquesta, cantante femenina, masculina y, ¿cómo se llama? Y recitador, que era Horacio Ferrer. Fue fabuloso porque nunca me voy a olvidar el éxito que tuvo entre los músicos, entre Vinicius de Moraes, entre los Swingles Singles, entre Elis Regina, George De Pen, que venían. Toda esa gente, toda la gente que pasaba por el Teatro del Planeta y Buenos Aires en ese momento de mayo de 68, hasta mayo, junio, julio, agosto, septiembre, septiembre tuvimos casi. Y lo grabamos en esa época, fue un éxito artístico. Pero con dos filas de teatro toda la noche y prácticamente tuvimos que pedir plata prestada, plata para financiar los gastos de los músicos. Lo aguantamos, pero nos endeudamos con Ferrer y perdimos todo. Ante el fracaso económico de María de Buenos Aires, vuelvo al Quinteto, me llaman del Michelangelo. Esta vez sin pianista tuvo que, ya Horacio se quedaba como pianista festivo del Canal 13 y viene delante a Micharelli, el gran, grande ante a Micharelli, otro gran pianista que toca conmigo en ese momento. Y los mismos músicos, Agri, Malvichino. No, Agri en vez de Malvichino estaba Cacho, Tirao, sigue conmigo, Quinteto Díaz y yo. Y ahí en Michelangelo seguimos con Héctor de Rosas y con la Melita Valpara. Y empezamos a hacer temas de María de Buenos Aires y Héctor de Rosas cantaba también unos temas cantados, hacían unos temas cantados y el Quinteto, un éxito así descomunal, de la noche. Me apagaban, nunca me apagaban bien. Lo que pasa es que el nombre y la música a mí se iban fortaleciendo, se sembraba yo. Se iba fortaleciendo, la gente pasaba, escuchaba a Quinteto Díazola, escuchaba mi música, mis arreglos. Entonces la gente cada vez más adeptos de mi música que me encontraba. Entonces eso fue en 1970. Se presenta el famoso Festival de la Canción, ahí estábamos sin plata con Ferrer, que iba a recibir un premio de 2.500 dólares, a veces no ganamos los 2.500 dólares, le dimos y nos presentamos con balada para un loco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!